Cada vez que te recuerdo Necesita oírte decir te quiero De tanto que necesito oírte decir te quiero Cada vez que te recuerdo Por todo mi cuerpo brota Un deseo que no se agota De volver a ser tu dueña Cada vez que te recuerdo Todo lo veo tan bonito Y es porque yo necesito Tener de nuevo tu cuerpo Cada vez que te recuerdo El corazón se me agita De tanto que necesito oírte decir te quiero De tanto que necesito oírte decir te quiero ¡Suscríbete! ¡Gracias! Cada vez que te recuerdo por todo mi cuerpo brota Un deseo que no se agota de volver a ser tu dueña Cada vez que te recuerdo todo lo veo tan bonito Y es porque yo necesito tener de nuevo tu cuerpo La 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 Cada vez que te recuerdo Cada vez que te recuerdo Cada vez que te recuerdo